Con la finalidad de fomentar el gusto por la ciencia entre la comunidad juvenil, desde muy temprano estudiantes de la Escuela Secundaria Rafael Ramírez se dieron cita en la explanada del Palacio Municipal de Enimastrujano para ser partícipes en el evento Tianguis de las Ciencias. En entrevista, el profesor de Química, Víctor Hugo Cruz García, explicó que en esta actividad escolar participaron un total de 200 alumnos de los segundos y terceros grados, quienes mostraron a los presentes interesantes experimentos de física y química. La comunidad se dé cuenta del trabajo que se realiza dentro de la escuela y que sepan que la química y la física ayudan en la vida cotidiana de todos nosotros. La ciencia es algo difícil para los niños, pero cuando uno la hace más amena y con actividades así como estas, se motivan más y participan muy bien. Para la ejecución de los trabajos, los jóvenes utilizaron herramientas de uso cotidiano, tales como botellas de agua, harina, jeringas y jabón. Sin embargo, tras constantes investigaciones, estos materiales fueron relevantes para la construcción de innovadores experimentos científicos. Nosotros como docentes, ¿no? Que el niño se motive y le guste la ciencia, porque si lo hace uno puro teórico, para ellos se les hace muy aburrir. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.